No se innova sin querer. En Acción contra el Hambre entendemos la innovación como un proceso para ganar en eficiencia, para ser más costo eficaces, para mejorar en cobertura, para aumentar nuestro impacto. Entendemos la innovación como un trabajo sistemático, como la búsqueda continua de nuevas formas de abordar nuestro trabajo. Innovamos para generar soluciones eficaces que salvan, que protegen, que mejoran la vida de personas y comunidades. Innovamos para una buena nutrición y vidas saludables, para un diagnóstico de la desnutrición rápido, fiable, sencillo, digital, para un tratamiento de la desnutrición más rápido, más eficaz, más corto, más barato. Innovamos para un futuro sostenible, para desarrollar paquetes básicos de prevención, para caracterizar el riesgo de la desnutrición, para anticiparnos, para la alerta temprana. Investigamos, innovamos para la gestión comunitaria de los recursos naturales productivos con base comunitaria. Innovamos para la inclusión, para la equidad, para evidenciar el poder de la igualdad de género y su capacidad de transformación. En definitiva, en Acción contra el Hambre, innovamos para la acción.